Ustedes son, son este... Sipisape. Sipisape. No, venimos a presentar la sección del profesor Ángel Tellez. Los de renalos de renalos de renalos de renalos de renalos. Bueno señores. La sección del profesor Tellez. Antes revisamos las apuestas para mañana. ¿Quién es el profesor Tellez? El profesor Ángel Tellez. El profesor Ángel Tellez. Sí, muy bien. Bueno, el Costa Rica pues nos tumbó evidentemente y las bajas del Costa Marfil contra Japón. Eres un fraude, no ganas nunca. Y las que ganan horas de apuesta. Señoras, señores, si usted quiere ganar dinero, haga lo contrario de lo que dice el Junior. Mañana pusimos altas del Suiza. Ah, no, estos son de hoy. Bueno, pues ahí está. Mira, este sí, no estuvo malo. 500 para 1692. ¿Y ganaste? Sí, claro. Suiza, Ecuador, altas. Francia, Honduras. Francia, Argentina, Bolivia. Explica la gente, altas después de cuántos goles. Altas son de dos y medio en casi todo el Mundial. ¿Qué es eso? Dos y medio, no puede haber medios goles. Bueno, pero así lo toman en la... O sea, a ver, es cansado. Más de tres goles para arriba son altas. Entre los dos equipos son altas. Bueno, pero ¿y si marca nada más uno son altas? Sí, 3-0. ¿No haya puesto el ojo de alcohol? No, pero ya no dudo que lo vayan a sacar. Entonces este, no lo metí, maldita sea, pero bueno, ahí está. 500 para 1692, más los 500 pesos que evidentemente apostamos. Y para mañana traemos altas de la Alemania-Portugal. Seguramente va a haber más de tres goles entre los dos equipos. ¿Quién sabe? Irán-Nigeria baja. Irán-Nigeria bajas y gana Estados Unidos. ¿Irán-Nigeria bajas? Sí. No, corazón, pierdes. ¿Por qué? ¿Tú crees que haya goles en el Irán-Nigeria muchos? Por Nigeria, sí. Y acá el que está elevando la apuesta es la victoria que yo estoy poniendo de Estados Unidos sobre Gana, 500 para 3,142 pesos. Gana es la más fuerte de los africanos. Pero Estados Unidos es favorito, ¿no? ¿O es Gana? Es Gana. Acá la apuesta es el más fuerte del continente africano. Acá la apuesta es el más fuerte del continente africano. Claro. ¿O es Gana? Porque, no, 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 no.